¿Cómo vencer los miedos? Hoy vamos a estar hablando y vamos a estar orando, pidiéndole a Dios para que Dios nos ayude a vencer todos los miedos. El miedo es algo normal en el ser humano, es algo que de naturaleza todo ser humano siente. Miedo delante de los desafíos, miedo delante de los problemas, miedo delante de alguna mala noticia, miedo delante de nuevos desafíos de cambio. El miedo es algo que surge natural en la vida de cualquier ser humano. Pero sabemos nosotros, y sabe Dios también, que si nosotros somos movidos por el miedo, no vamos a poder vencer. Porque la victoria que nosotros tenemos, y que nosotros necesitamos alcanzar, es a través de vencer los miedos también. Y es por eso que en la Biblia, la palabra no temas, de parte de Dios, para nosotros, está escrita 366 veces. y Dios nos hace entender que para cada día del año, Dios tiene una palabra, no temas, porque Dios lo que quiere es que nosotros podamos vencer. Pero la mayor batalla a veces, la que se está dando, no es afuera, sino se está dando dentro de nosotros. y es esta batalla que nosotros vamos a vencer. La batalla en contra de los miedos. Vamos a vencer esta batalla, porque Dios es el que nos va a cubrir de su fortaleza, de su poder. Y vas a ver que Dios nos va a fortalecer, de tal modo, de que vamos a poder superar, a todo aquello, que nuestro corazón, que nuestro espíritu, tenía miedo. Y es por eso que, para esta oración, nosotros vamos a orar con el Salmo 34. Vamos a orar con este Salmo, y vamos a aprender también, cómo vamos a vencer los miedos. Pero, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es el miedo que quieren vencer? ¿Cuál es el miedo que necesitan sacar de su vida? Me gustaría que aquí en los comentarios, ustedes escriban con fe, ¿cuáles son aquellos miedos que necesitas vencer? ¿Cuáles son los miedos que necesitas sacar? Quizás tenías miedo de que, algo malo podría suceder así, en tu vida, en tu familia. Entonces, con mucha fe, escribe cuál es ese miedo, que tienes que sacar de tu vida. Porque en el momento que estemos realizando la oración, le vamos a pedir a Dios, que Dios quite todo aquel miedo. Que Dios nos ayude a vencer todos estos males. Y nosotros vamos a ver, el poder de Dios, la fortaleza del Altísimo, que te va a levantar, y va a transformar allí tu vida. A través de la fe, así será. Me gustaría que comencemos entonces, a orar con el Salmo 34. Ustedes van a repetir, lo que yo voy a decir del Salmo 34. Después vamos a ver cosas importantes de cómo vencer el miedo, y posteriormente vamos a realizar nuestra oración de fe. y dice así el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad, y ved, que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confía. Amén. Qué maravilloso que es este Salmo. Usted fíjese que cuando David realizaba esta oración a Dios, él decía, como dice en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Usted fíjese que David, aún siendo un gran hombre de Dios, aún siendo el rey del ejército y del pueblo de Dios, David también enfrentaba miedos. David enfrentó allí temores, porque como decíamos nosotros en un principio, el miedo es algo natural en la vida del ser humano. Y muchas veces, cuando estamos allí recibiendo una mala noticia, cuando nosotros estamos escuchando allí quizás de parte del doctor que dice a una persona, esta enfermedad que tienes es incurable, luego, luego el miedo se despierta y las personas comienzan a pensar que van a perecer, que no van a poder cambiar esta situación, que ya no van a poder hacer más nada. O a veces, cuando la persona escucha que la situación está mal económicamente, que las puertas están cerradas, luego, luego el miedo se aparece para querer hacernos pensar de que todo va a estar mal, de que la situación no va a cambiar, de que la situación va a estar allí mal. Y el miedo nos hace entrar en un estado de desánimo, en un estado de desesperación. El miedo nos hace entrar en un estado así sin fuerzas, sin esperanza. Y es este miedo que nosotros debemos de derrotar, de quitar de nuestra vida, como lo hizo también David. Porque aquí nosotros podemos ver algo importante. David, él decía, yo clamé, este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Si nosotros estamos enfrentando algún miedo, si estamos enfrentando así, algún momento de debilidad o algún pensamiento negativo se cruzó por lo que hemos escuchado o por lo que hemos visto de algo malo y comenzamos a tener aquellos pensamientos de temor de que todo va a estar mal, es exactamente en ese momento que nosotros debemos declamar a Dios, pedir a Dios en ese momento que el Señor venga a quitarnos aquel temor, que Dios venga a sacar aquellos miedos de nuestra vida. Porque si nosotros en ese momento que el miedo se presenta, que el pensamiento de miedo se cruza en nuestra mente, si en ese momento nosotros no buscamos en Dios que el Señor venga a quitar este sentimiento y buscar fuerzas en Él, el miedo se va a quedar allí y va a comenzar a crecer a cada día más y más y es por eso que cuando se presenta el temor inmediatamente nosotros tenemos que contrarrestarlo no solos porque en ese momento solo no lo podemos hacer necesitamos realmente que Dios se venga a rescatarnos a fortalecernos a levantarnos la presencia de Dios está aquí en ese mundo para eso para ayudarnos a nosotros a vencer para ayudarnos a nosotros a poder contrarrestar esta naturaleza humana esta parte de nuestra naturaleza humana que nos hace estar allí decaídos desanimados que nos impide de progresar porque hay ciertas hay ciertas cosas de nuestra naturaleza humana que en vez de hacernos avanzar nos hace allí estar decaídos desanimados por eso es que necesitamos y debemos de reconocer que a cada día nosotros necesitamos de Dios y mucho más en este momento que se presentan los temores se presentan los miedos como en el caso del Rey David el Rey David aún siendo Rey y aún siendo escogido por Dios fíjese como los miedos aparecían en su corazón se le presentaban a él pero él dijo yo clamé al Señor y el Señor me libró me libró el Señor de todas mis angustias Dios también nos va a librar a nosotros en el momento que nosotros nos decidamos buscar en él la fortaleza buscar en él la seguridad en el momento que nosotros nos decidimos a invocar su nombre para que él nos venga a levantar a quitar todo aquel miedo aquella duda en ese mismo instante Dios nos va a dar la fortaleza porque fíjese fíjese como dice la palabra de Dios la palabra de Dios cuenta que un día los discípulos ellos estaban allí en una barca con Jesús y en aquella barca cuando estaban con Jesús aquellos discípulos comenzaron a tener miedo porque el viento soplaba y sacudía la barca de un lado para otro y en aquel mismo instante el miedo se presentó porque imagínese estar en medio de una tempestad el viento que soplaba en la oscuridad de la noche todo aquel ambiente hacía que cualquier persona pudiese tener miedo y los discípulos estaban allí invadidos por el miedo invadidos por aquel temor y comenzaron a gritar a desesperarse actuar como una persona que está llena de temores pero en aquel momento Jesús estaba en la misma barca pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba allí durmiendo estaba allí descansando y estaba tan tranquilo Jesús que los mismos discípulos comenzaron a cuestionarle y a decirle maestro que haces allí dormido no te das cuenta que vamos a perecer no tienes miedo de que vamos a morir y en ese mismo instante Jesús se paró y le dijo ¿por qué tienen miedo? ¿a qué tienen miedo? y en ese mismo instante Jesús reprendió al viento y reprendió las aguas y todo se hizo bonanza los discípulos en aquel momento se quedaron con los ojos abiertos sorprendidos porque nunca habían visto algo como tal que un hombre reprenda el viento al mar y esto le obedezca fue algo totalmente sobrenatural pero lo que Jesús en ese momento les estaba enseñando a ellos es que cuando uno ha vencido los miedos los temores uno no va a ser dominado por el problema sino que uno venciendo los miedos los temores es uno que va a dominar a los problemas cuando uno vence los temores los miedos los problemas no van a estar por encima de uno sino que uno va a estar por encima de los problemas porque luchas tempestades todo vamos a pasar todo vamos a enfrentar algunos de una manera y otros van a enfrentar luchas problemas de otra forma pero y al fin y al cabo todo vamos a enfrentar luchas vamos a enfrentar tempestades porque el señor jesús él estuvo allí en medio de la tempestad la tempestad también vino hacia él pero la diferencia entre jesús y los discípulos es que jesús ya había vencido todo aquellos miedos y es por eso que jesús él decía también así en su palabra y es un mensaje muy importante también que yo quisiera compartir con ustedes lo que dice en Juan en el libro de Juan si ustedes tienen su Biblia después ustedes lo lean allí Juan capítulo 14 en el versículo 27 Jesús dijo esto la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo fíjese como Dios él nos quiere ver a nosotros fortalecidos que podamos vencer los miedos por eso Jesús decía esta palabra y le decía a los discípulos y hoy nos dice esto a nosotros mi paz yo la dejo la paz que Jesús tenía que Jesús estando allí en una tempestad no estaba desesperado no estaba angustiado que la paz que Jesús tenía cuando Jesús enfrentó allí la cruz la muerte pero estuvo allí tranquilo y seguro de que Dios iba a estar allí con él esa paz que el Señor tenía para enfrentar los problemas y no tener miedo esa paz que el Señor tenía de estar en medio de la tempestad y no ser dominado por la desesperación por los temores era algo sobrenatural esto porque imagínese que persona va a estar allí en medio de una tempestad en medio de la oscuridad de la noche que el viento soplaba que sacudía la barca que persona podría estar tan tranquila y segura de que iba a vencer solamente aquel que estaba lleno de la paz de Dios lo que nosotros necesitamos para vencer el miedo es recibir de esta paz de Dios Jesús él decía mi paz yo la dejo y esa paz es el Espíritu de Dios que estando dentro de nosotros nosotros vamos a estar tranquilos también aunque estemos enfrentando una gran adversidad aunque estemos allí recibiendo quizás una mala noticia pero la paz que Dios nos da y la que vamos a recibir también en este momento es la que nos va a estar haciendo nosotros permanecer firmes tranquilos seguros y mucho más que esto también con la seguridad de que vamos a vencer esta es la paz que Jesús decía que era de él y que él nos la ha dejado para que todo aquel que la busca la va a recibir la va a obtener y va a saber qué diferencia que hay cuando nosotros estamos enfrentando las luchas las tempestades teniendo la paz de Dios que cuando nosotros enfrentábamos luchas y adversidades cuando no contábamos con esta paz va a saber que hay una gran diferencia que el Señor nos mantiene de pie que el Señor nos trae allí la fortaleza la seguridad la convicción de que vamos a vencer Dios nos va a dar la capacidad de que aún en los momentos de la tempestad donde quizás en otros tiempos nosotros nos quedábamos allí paralizados sin reacción vas a ver que teniendo la paz de Dios vamos a poder nosotros a reaccionar con la fe con la seguridad como Jesús lo hizo allí en la tempestad y Jesús decía la paz que yo dejo no es como la que el mundo da porque la paz que el mundo da es una paz que no dura para siempre es una paz que cuando llega la adversidad del problema aquella tranquilidad desaparece por eso es que Jesús decía mi paz no es como la del mundo mi paz perdura aún en los momentos de adversidad mi paz perdura aún en los momentos de lucha y hace con que el miedo venga a desaparecer esa es la paz que vamos a buscar en Dios esa es la paz que el rey David recibió y con esa paz que es la presencia de Dios que es la luz de Dios David pudo vencer todos sus temores todas las angustias todo aquello que lo estaba preocupando todo aquello que lo tenía allí afligido mal porque mire como David decía para finalizar este mensaje y vamos a orar David decía en el versículo 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor muchas son las luchas que enfrentamos de muchas cosas tenemos necesidades si nos ponemos a pensar cuántas cosas necesitamos cuántas cosas necesitamos ver en nuestra vida pero acá lo dice la palabra de Dios y lo afirma que de todas las aflicciones el Señor nos va a liberar que el Señor va a traer bendición que el Señor nos va a traer allí la providencia para nuestra vida y es en esta palabra es que tiene que descansar nuestro espíritu nuestra fe sabiendo de que Dios no va a dejar que nada venga a faltar creamos en esta palabra confiemos en lo que Dios nos está diciendo porque también en este momento que vamos a estar orando vamos a recibir ese espíritu de Dios la paz de Dios y vas a poder levantarte vas a poder vencer todo lo malo y vas a poder ver la gloria de Dios manifestándose en todos tus caminos por medio de la fe yo les pido que para este momento de oración ustedes van a colocar allí una mano en el corazón la otra mano la vas a levantar para el cielo vamos a hablar con Dios Señor Jesús en este momento Padre nosotros realizamos esta oración hay muchos miedos hemos entendido Dios que el miedo nace de una manera natural en nuestros corazones en nuestra vida hace parte Dios de nuestra naturaleza aquellos temores pero el Señor nos ha enseñado que para vencer necesitamos vencer a todos estos miedos necesitamos enfrentarlos como el Señor lo hizo cuando estuvo allí en medio de la tempestad enfrentarlos pero para esto Señor no lo podemos hacer solos para hacer esto Padre no lo podemos hacer solos necesitamos de ti Señor necesitamos de tu fortaleza necesitamos de tu luz en nuestra vida ven a llenarnos Señor de ti ven a derramar oh Dios de tu fortaleza en todo nuestro vivir para que podamos vencer aquel miedo de un futuro incierto para que podamos vencer aquel miedo Señor de que aquella enfermedad va a prevalecer en contra de nosotros para que podamos vencer oh Dios el miedo de pensar que los caminos van a estar trabados de que no va a haber recursos económicos para poder salir adelante danos Señor la fortaleza para vencer oh Dios el miedo de la muerte danos Señor tu paz para que podamos vencer Señor el miedo Dios aquellas amenazas que el mal nos ha dejado de que no vamos a poder vencer aquella enfermedad en nuestro cuerpo danos Señor de tu paz en nuestra vida así como decía David que el clamó al Señor y el Señor le libró de todas sus angustias líbranos ahora Señor líbranos Padre mío de todas estas angustias ayúdanos Señor a vencer ayúdanos Señor a ver tu mano poderosa para que podamos estar firmes para que no vengamos a desistir para que no vengamos a bajar los brazos para que no dejemos de confiar Señor en tu poder revístenos Señor con tu poder revístenos Señor con la fortaleza del Espíritu Santo para que podamos vencer a todo lo malo a los miedos a los problemas y cualquier mal Señor que quiera levantarse en contra de nuestra vida de nuestro hogar de nuestra familia ayúdanos Señor ayuda Padre mío a vencer a aquellos familiares porque oramos también por ellos por los hijos por el marido por la mujer quizás son ellos Señor que estaban allí enfrentando miedos pero oramos por ellos Padre y te pedimos Señor dale fortaleza ayúdalos Señor a que puedan vencer todos estos males en su vida a que puedan salir hacia adelante a que puedan ver tu gloria a que puedan ver la salvación del Señor levántalos Señor por medio de tu gracia levántalos Señor por medio de tu misericordia y que sea el Señor a través de la fe trayendo paz bendición trayendo el amor allí para sus vidas trayendo Señor la felicidad para todo su caminar ah Padre mío en tus manos Señor entregamos todos estos miedos que fueron dejados aquí en los comentarios los nombres que fueron dejados aquí en los comentarios todo Padre mío lo entregamos a ti Señor tómalo Padre mío y llévalo Señor así como el Señor llevó en la cruz todo lo malo llévalo Señor todos estos miedos de nuestra vida para que podamos estar en esa paz y en esa seguridad de que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros quien será contra nosotros gracias Padre mío gracias por esta bendición gracias por tu luz gracias por derramar de tu presencia en todo nuestro vivir para gloria del Padre para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo y aquellos que creen digan Amén y que así sea por medio de la fe en el nombre de Jesús gracias a Dios la paz de Dios la fortaleza de Dios está allí en su vida reciban esa luz reciban esa tranquilidad por medio de la fe el Señor está allí en tu vida y Dios te levanta para que puedas vencer allí siempre cada vez que quieras realizar esta oración entra aquí a esta oración para vencer los miedos o para escuchar ese mensaje para que venga a fortalecer tu vida cada vez que lo necesites entra aquí en esta oración porque Dios Él va a levantarte cada vez que busques la fortaleza en Él y nosotros vamos a estar aquí a cada día trayendo oración y bendición para todos nosotros si no estaban suscritos acá al canal y les interesa las oraciones y quieren recibirlas los mensajes de fe te invito a que te suscribas al canal para que así de esa manera cada vez que entramos ya con la oración ya YouTube te puede avisar y te va a mandar una notificación y si esta oración ha sido de bendición en tu vida te pido que dejes un me gusta un like en ese video para que otras personas sean alcanzadas con esa bendición yo me voy quedando por aquí pero ustedes se quedan allí con la mejor compañía la del Espíritu Santo un fuerte abrazo para todos te pido que dejes Gracias por ver el video